esta es la cuba que tenemos miren esa es la cuba que tenemos miren esta vivienda hecha ahí con tablitas es lo que tienen los cubanos donde pueden vivir al lado miren esto es la cuba miren miren esta es la cuba que tenemos en la cuba que hay y la cuba que dijo fidel que iba a tener un futuro un pueblo mil cómo vive desde el mundo así como se está viviendo y lo que admira es lo que tenemos es lo que hay para este pueblo de cuba así se está viviendo i me 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 me